Bueno Lady Eduard, les cuento que esta vez me encuentro por acá trabajando un poco y bueno este es el tema que vamos a estar tocando esta semana vamos a hablar del día del trabajo voy a salir a la calle a preguntarle a algunas personas cuál es su trabajo soñado, cuál es el trabajo que definitivamente nunca harían y bueno, a rebuscarme todas estas labores que hace la gente conductores, trabajos de oficina, panaderos lo que resulten, entonces mejor vamos a ver pero yo voy a terminar una cosita aquí, es que todavía estoy trabajando pero ya voy, ya voy Cuéntame, ¿tú hace cuánto haces buñuelo? Desde diciembre, el año pasado Ay, pero hace bastante, mucho Bueno y te gusta hacer esta labor de buñuelera, aquí de hacer bolitas Sí ¿Cómo te ha parecido este trabajo? Bueno, porque pues uno se entretiene a hacer buñuelos pues, me siento bien haciendo los buñuelos ¿Y tú misma haces la masa? Sí ¿Tú misma preparas todo? Todo Entonces tú eres la chica del buñuelo aquí en El Punto Sí Bueno, cuéntame, ¿cuál es el trabajo soñado que tú quisieras tener algún día? Repostera Repostera ¿Y lo intentas hacer o ya lo estás haciendo? No, lo intento Intentas, intentas Intentas, intentas Ah, pero es que vos trabajando aquí tenés mucha ayuda Sí, porque yo primero, pues, me ayudaba al repostero, al panadero a decorar tortas, todo Ah, pero súper, más por muy buen camino Bueno, y ese trabajo que tú dices, definitivamente yo no trabajaría en eso Eh, ¿qué no haría? De veterinaria ¿Veterinaria? No ¿Por qué? Pues, no, porque uno, pues, al saber qué tienen los animales o no saber de qué están sufriendo, no, pues, no lo haría Pues, yo invito a los muchachos, a ellos que trabajen, o sea, que esta labor es muy buena, o sea, la labor del panadero, pues, es como lo mejor, porque mi familia, toda mi familia es panadera Todos somos así, reposteros, otros son panaderos y yo soy la buñolera ¿Usted gusta el trabajo de oficina o el trabajo de campo? Bueno, los dos, porque igual, en este momento, pues, tengo la oportunidad de tener los dos, porque es tanto acá en la oficina, como allá con los muchachos La verdad, me gusta más con ellos, porque uno interactúa más con ellos, pues, es como más abierto a las personas Pero en este caso lo encontramos acá, fue en la oficina juiciosa, en el computador, aquí digitando Sí, también acá es bueno, porque también, pues, es como ya pasar todo lo que uno ya realiza con ellos, ya acá al computador y, pues, sí, también es chévere Bueno, Erika, cuéntame, ¿cuál es tu trabajo soñado? Bueno, mi trabajo soñado es con la comunidad, me gusta mucho compartir con las personas, pues, interactuar con la gente Súper, yo tengo como cara de psicóloga, como de consejera No, no No, estoy equivocado Sí Bueno, y un trabajo que tú dices, definitivamente, yo nunca trabajaría en eso De pronto, nunca trabajaría como, no sé, como en la calle, pues, como el trabajo fácil, digámoslo así El trabajo fácil, ya ahí la gente entiende, entiende, ¿sí? Con buen entendedor, pocas palabras Traten de disfrutar los trabajos al máximo, ya que, pues, es el que nos da la papita todos los días ¿Y cuál es el trabajo soñado que tú dices, no, yo me reviento por este trabajo? Pues, yo siempre me he soñado es con un restaurante propio, un restaurante que yo no tenga que, que antes yo tenga trabajadoras, que antes yo sea, yo me he soñado tener un trabajo, una, un restaurante bien bueno, bien montado, bien hermoso, ¿cierto? Y que yo tenga tres, cuatro trabajadoras Ponerte un negocio independiente Sí, tener el negocio independiente, para poderle dar trabajo a muchas personas que no tienen trabajo, a muchas mujeres que no encuentran qué pones en hacer Entonces, uno les daría trabajo a esas personas que no tienen más qué pones en hacer Qué buena forma de pensar, que estés siempre pensando como en el bienestar del pueblo y de las otras personas, buscando como este tipo de trabajo ¿Cuál sería ese trabajo que tú dices, no, yo no trabajo, no, 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 no? Volteando arepas, a mí empresas así, como volteando arepas, no me gustaría ese calor, eso sería lo único que yo no haría Porque te ofrecen el trabajo, entonces, haciendo arepas y vos dices, no, 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 no Yo no me comprometo con ese calor ¿Cuál es tu trabajo soñado? Por el momento me gusta trabajar con ganado, bueno, cosas así Bueno, y el trabajo que tú dices, que no trabajarías nunca, yo digo, no, en este trabajo yo nunca voy a trabajar No, pues, cuando yo empecé a trabajar, era por ahí, ayudándole a mi papá por ahí, y tal, cositas, y bueno, ayudarle Porque el papá pues siempre le ayudaba, comúnmente le ayudaba a uno No, pues, el único saludo que yo les puedo dar a todos los campesinos, como me dicen Que tengan una buena suerte, así como la he tenido yo Pues no, pues no, yo enrequiséme, pero, pero más o menos, es un adelantazo a la comidita Listo amigos desconectados, entonces así hemos finalizado este reportaje Bueno, ya la gente nos contó cuál es su trabajo soñado, cuál es el trabajo en el que definitivamente nunca trabajarían Bueno, yo les cuento que yo en lo que no trabajaría Sería, no sé, limpiando los residuos, las heces El popó, no trabajaría limpiando popó Porque ese, no, no, trabajo fatal Estoy muy contento en mi trabajo, entonces, cuéntenme en ustedes cuál es su trabajo soñado Y cuál es el trabajo que definitivamente, fatal Entonces, todos estén conectados con el trabajo Que todos estén conectados con el trabajo